En vísperas de los 70 años del 31 de mayo, como les decía, quiero intercambiar algunas cosas con ustedes. Les insisto, no es un curso, no es algo sistemático esto. Hay otros lugares donde está sistemáticamente expuesto el 31 de mayo. Pero lo que les decía a la vez anterior es que la iglesia está recibiendo muchos embates. Y nosotros, por otro lado, queremos ser corazón de esa iglesia. De esa iglesia que ha sido machacada en muchos países, digamos. O que ha perdido crédito, ya no se cree mucho en la iglesia. ¿Por qué las cosas que han sucedido, o muchas de las cosas que han sucedido, tocan centralmente en la misión del 31 de mayo? Yo pienso, es una opinión mía que tengo, que nosotros el 20 de enero no lo hemos comprendido en su integridad. En su significado más profundo a veces incluso, fíjense lo que digo. Para muchos, el 20 de enero es, ¿qué cosa? Encripción, en primer lugar. Vamos a prepararnos al 20 de enero, nos preparamos a la encripción. Se llama la encripción, nos estamos incorporando al 20 de enero. O, lo que también es válido, vamos a hacer un acto de seguimiento al Padre. Vamos a hacer un acto de séquito. El Padre. El centro del 20 de enero es el Padre. Es eso, sí, pero es más que eso. Es más que eso. Fíjense lo que digo. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre sale de Dajo después de la experiencia del Jardín de María, como una especie de ímpeto? Así, hay que llevar esto a la iglesia. ¿Qué cosa? Que tengan reconocimiento de su persona. No. Eso al Padre no le importaba mucho. Él sabía que tenía que estar a la cabeza de la familia como fundador, pero, ¿se acuerdan? El visitador lo había acusado de un culto a la persona. Y la actitud que tenía nuestro frente a él, de un infantilismo. ¿Por qué digo que no hay una unión estrecha, creo yo, ojalá me equivoque, de lo que es realmente el 20 de enero con el 31 de mayo? ¿Y cuál es la misión que dio el Padre? ¿Qué es lo que quiso entrar a la iglesia, a entregar a la iglesia? ¿O qué es lo que quiere Dios que entregue a la iglesia? La tarea que nos da el Señor es llevar, eso lo sabemos de más, una nueva pedagogía, una nueva espiritualidad. ¿Y en qué consiste esa nueva espiritualidad? Consiste en amar a Dios a través de las criaturas. Algo tan básico, no es cierto, para nosotros. Pero cuando llega el momento no es tan fácil. Amar a Dios a través de los hombres. Los hombres, las personas, son imagen, camino, y son además una garantía de mi conocimiento y de mi amor a Dios. Por eso se juzgó el Padre Kienterich. Eso fue lo que defendió. Dijo, si las hermanas queriéndome a mí, están queriendo a Dios. Si quieren seguirme a mí, están, en el fondo, siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacen por Dios. Porque yo soy un instrumento de Dios, un transparente de Dios, decía el Padre, con todo lo que puede tener una persona humana para hacerlo. y llegan a través de mí. Y ese cariño que ellas me dan a mí, yo no me quedo con él. Yo lo traspaso a Dios. Y así se produce un circuito que es muy distinto a lo que era la espiritualidad antigua o la pedagogía antigua. Nosotros hablábamos la otra vez, ¿no es cierto?, de ser señalizadores en el camino. No, decía el Padre, yo no quiero ser un señalizador en el camino. No, vamos el uno en el otro, con el otro y para el otro. Caminamos juntos hacia Dios. No tienen que dejarme a mí por ir a Dios. ¿Ok? Eso es lo nuevo. Trasladémonos ahora. Ahora, ¿ustedes creen que alguien se habría preocupado porque un grupo de personas le tenían devoción a un santo? Que estaba en el cielo, por supuesto. ¿Han visto que alguna vez hayan condenado a algo, o hayan sospechado a alguien porque es demasiado devoto, qué sé yo, de Santa Teresita? O que sea demasiado devoto de San Francisco, qué sé yo. Que lo quiera mucho y que quiera seguir a San Francisco. No. Ni un problema. Quiere todo lo que pueda a este santo. El problema es cuando se trata de una persona de cuerpo, de, ¿cómo se dice?, de hueso y carne, digamos. Bueno, es real, de aquí. Ese era el problema. Ustedes quieren demasiado a esta persona, de carne y hueso. Si es un santo por allá en el cielo, quieranlo todo lo que quieran. El problema es que aquí. Y esta persona mañana va a decir algo contra la iglesia, y ustedes van a seguirlo a él. Ese es el problema, ese era el problema. Eso es lo que el Padre Quintus quiso entregar a la iglesia, el organismo de vinculaciones, que tanto hablamos del organismo de vinculaciones nosotros, digamos. Pero en concreto es esto. Fija, ¿cómo nosotros podemos establecer vínculos personales, estrechos, afectivos, de corazón? Se recuerda en 1912. Sobre todo les pertenece mi corazón. Desde el inicio lo tiene el Padre. Así educó. Y dejó a la tarea. Entonces ahora nosotros no podemos agotarnos con amar la cruz. Está bien, ¿no es cierto? Además, seguir al Señor, crucificado, y enamar a un santo que está en el cielo, y que nos cuida, y sigue siendo la cabeza supratemporal de la familia. Pero la cosa se es porque aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Si no, nos trasladamos a lo antiguo. Y por eso les decía que esta crisis que sale en todas partes del libro que se publicó ahora sobre el Vaticano en Sodoma, que creo que se va a reducir a varios idiomas, ¿no es cierto? Se documenta absolutamente las fallas que ha habido. En personas, en sacerdotes, en obispos, en cardenales, digamos, de todo. Se quiebra la confianza. Entonces, esto que los que somos yo-entatianos le debemos al Padre cuando estaba aquí en la tierra, ¿no es cierto? Es que ahí, ahora en el cielo no hay problema. Pero si estuviera aquí, y si hubiera quebrado la confianza en los sacerdotes, ¿cómo le voy a creer a este? ¿Cómo voy a entregarme a esta persona? ¿Cómo voy a entregar? Él me entrega su corazón y yo le entrego el mío. Uy, guay, 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 digamos. ¿Qué pasa aquí? Peligroso. No. Un sacerdote, yo creo que en Estados Unidos, me decía, no puede conversar con un chico o una chica, digamos, o decirle, como un papá o una mamá, hacerle cosas absolutamente ingenuas, digamos. No, no. Obligado a la peorgia antigua. Les dejo planteado un problema. O a lo mejor ustedes dicen que no es un problema, pero veanlo por lo menos. Y después en otra ocasión, tal vez, hablemos un poquito más de esto.